ya nos dio miedo y venimos mucho con miedosos venimos mucho con miedosos 20 de esos oiga buenas tardes buenas tardes mire nosotros seguimos sobre la cartera federal 45 ahorita estaba un vehículo varado descompuesto y al pasar donde conocieron oigan me conocieron conocieron el chago móvil que vamos mi chago se me hace que son de sombre gente de tanta gente que conozco ya no sé ni si voy o vengo pero se les fregó la bomba de la gasolina y que cree que cree cree ahí los traigo ahí los venimos remolcando los venimos remolcando es una S es una Ford Ranger color negra ahí los venimos remolcando ahí estaban por llamado Nervo pidieron el apoyo la atención y no podemos dejar a la gente si podemos si podemos hacer echar la mano se lo vamos a echar yo sé que es peligroso es sumamente peligroso pero pues vea vamos a una velocidad de de 60 kilómetros si también no maltratando el chago móvil es pura recta no hay tantas solamente una subida y la de llamado Nervo y aquí vamos mi gordo torresaña y Villa Peter pues vea de todo lo hace el chago móvil vea de todo lo hace el chago móvil ya lo hicimos 4x4 y ya grúa lo convertimos el día de hoy en grúa lo convertimos el día de hoy pues lo bueno es que luego los muchachos traían con que jalarlos y no aunque hubiéramos querido echarlo traen una soga y un que una cadena traen una soga y un como un como se llama no se me olvidó el nombre pero es como una tipo banda con dos ganchos un gancho a cada lado y pues con eso venimos jalándonos chequelo a ver si se alcanza a ver por aquí a ver allá se ve era Lupita ahí lo traemos ahí lo traemos ahí lo traemos y oiga los maquileros son unos cafres del volante echándose carreras entre ellos mismos repegándose son gente inconsciente que pues no saben lo que llevan la gente les importa luego madres por ellos hay que echar sus carreritas pero pues nosotros mire de una u otra forma seguimos sirviendo a Dios yo lo digo pues cuando yo he estado tirado descompuesto en la carretera en la madrugada la gente se para echarnos la mano y si está en nosotros poder echarlo en la mano más que ese día y si conocen la gente pues hay que echarle Peter hay que echarle no esta es parte de la semana de cuaresma digo de la cuaresma fíjese ya veníamos nosotros de Jalón y fue en una subida cuando nos arrendamos y pues ya nos habíamos pasado y miramos que nos conocieron Michago nos regresamos de hecho la mocha lo bueno es que traían con que jalarlos y aquí lo llevamos nos dijeron que le hicieran los favor de llevarlos aquí a Vicente Guerrero y pues aquí nos quedamos dice no siquiera estás hombre te le dije no tampoco no mames no 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 el Chagón Móvil se nos va a calentar en las subidas no es que ya hay muchas ya 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 arregla ya el banderazo le sale más vara ya 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 Jorge Cuevas a votos a la gente ahí en el Ancón fuerte abrazo y aquí vamos nosotros llegando a la parrilla ahí está el puente a la a la acá la comunidad de parrilla minera 100% acá está cerca de 7% todavía al nombre de Dios Durango y así vamos nosotros aquí nos traemos pegadito pegadito ahí viene ahí viene Zacatecas parrilla y ahí venimos remolcando pues benditos a mi Padre Dios gracias a Dios ahí viene mi compadre ahí va mi gente ahí va mi gente ahí va mi hermano vean ahí va Dos Facos lo traen del médico de Durango del médico ahí va en su en su rotolla ahí va en la rotolla y la verdad créanme lo que se siente uno bien ayudando a la gente te da energía te da buena vibra Dios por delante y hoy es un día maravilloso porque Dios así lo permite no es si Dios quiere no no hay que equivocarnos no que hay que caer en el confort si Dios quiere no Dios lo quiere por eso amaneciste vivo Chago por eso amaneciste vivo por eso este día es maravilloso porque Dios así lo quiere así lo quiere porque caes dentro de la mediocridad dentro del conformismo dentro del sedentarismo es ay voy a hacer esto pero si Dios quiere no 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 Dios quiere que lo hagas y este día es maravilloso porque nos está prestando la oportunidad de servir porque Dios así lo quiere voy a hacerme una casa si Dios quiere voy a hacer mi casa no no señor no te equivoques voy a hacer mi casa porque Dios así lo quiere ¿verdad Peter? si Julieta Fernández bueno Olivia Asdar saludotes Luzma Parra Gómez saludotes desde Neucalpan Estado de México ahí están las areneras ahí están las areneras saludos allá nuestro buen amigo el Cherif allá en Cardencho a toda la gente del Llano y acá a la iglesia comercial a la gente de Nixtalpa a la gente de las cotorras de Parrilla de Cardencho a la gente aquí a nuestro amigo que es radicado en la Unión Americana aquí de aquí de R. Murguía Erick Cimental García hola Chaco y saludos desde Los Ángeles California pues yo los saludo desde la Cartagena Federal 45 Tramo nombre de Dios Durango Vicente Guerrero y venimos mire el Chaco Móvil viene remolcando una radio bendito sea mi Padre Dios que nos permite ayudar esto es la cuaresma ay que si como carne que es pecado no no te equivoques ayuda que si te cae gorda a tu ayuda eso es más eso es hacer más penitencia ¿verdad? a la gente que más te cae gorda que te repartí en la cerilla de las orejas date la oportunidad de ayudarla y te vas a sentir mejor pero si eres de esos Peter que vas y comulgas y vas y te sacas fotos a la iglesia y te avientas el ave maría hasta en ruso y pela los ojitos en blanco como si estuvieras tuviendo un orgasmo este y la gente está tirada y pasas como loco si 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 más en estos tiempos que le digo que ya es muy difícil aquí está Alberto un saludote muy difícil desde Teol de González Ortega que alguien le eche la mano a mis parientes de sombrerete y de mesillas saludos Pepe Angón saludos viejones pues bendito sea Dios miren nosotros sin querer queriendo ya llevamos llegándole aquí a este puente a Gracero sin querer queriendo los vamos a dejar ahí en el adentro ya de Vicente Guerrero ahí sobre uno del puente tampoco aquí ay que le voy a ir a la mecánica no pues tampoco no para que les miento para que ahí en el puente de Gracero Peter le vas a la vas poniendo al pasito al pasito para subir chicoteadas porque si no también o nos puchan o se nos pepan arriba Patricia Gómez dice hola Chaco saludos al pitirico saludos bendiciones Meli Rivera Patricia Gómez pues gracias a la gente Efraín San González saludos desde Wisconsin una bendición viejones gracias seguimos compartan nuestras transmisiones compartan hoy esto es un caminos cortos que hay que oiga me acabo de abigotar unas gordas king size se quiere que se las enseñe si lo venimos escuchando no lo venimos jalando porque venimos adelante de él y ahí vamos eso unas gordas con una gorda tiene uno bien sabrosotas ahí en nombre de Dios con la señora que fue el mandil más blanco se distingue de las que están ahí las canastitas nadie le llega nadie le llega en nombre de Dios Durango a sus gordas de esa señora Juan Esparza Chaco saludos Redmar dice me podrán apoyar poniendo una queja en San Martín el delegado un viejo chaparro panzón del tal buen roso se robó el dinero siempre por todo quiere quieren dinero y siempre anda pidiéndole al pueblo ay mi hija o mi hijo pues ya la pusiste o donde la querías poner pero luego los delegados tienen que hacer su trabajo oiga la neta porque también ellos no les paga nadie para andar recibiendo las broncas está cañón ya ve que nunca queda bien saludos Chaco que color de pintura usa petirí con la barba dice para compársela a mi marido a ver Peter color camote color clara no oiga si se la pinta es de árbol natural nomás que me están saliendo cana mira mira te la cepillas con un cepillo si pues se tiene que peinar y no andaría como como borrega no enredada ay si todas las mañanas aquí písale papá aquí chicoteado porque ay la madre no no vayan a salir chicoteados de veras ellos ahí los traemos ahí los traemos míralos ahí vienen ahí vienen los viejones ay hijo de la chica aquí saltan un gacho Peter no veíamos nosotros volando a ver ay padre santo ay no creo que si le si le si le hay otro ay hijo de la chica mi hijo pues ni como decirte frenale para que le frenas ahora si mi hijo tu como te canta el mariachi tu canta y la morra te salió tóxica mi hijo tu aplaudes y ve a salirle cuanto la quieres nomás no le frenes mi hijo no le frenes papá no le frenes bendito Dios ya vamos pegándole aquí al pueblo cacahuatero de de lancón pues vea que nos lamentamos veinte minutos ya están más cerquitas y aquí ahorita le compran en la refa la bomba un mecánico dice la plina estrada enojosa castrejón saludos desde la ciudad de México saludos allá mi abuelita que tiene trece hijos en la ciudad de México vive en la delegación Iztapalapa no Neucalpa no Iztapaluca no Daniel Hernández la chinga ya sabe que no suena Peter como campana atrás no no cerrar el guardafango no se arrastró un poquito la soga la soga y nomás no hay que dar el tiro mi hijo porque es un cámara que chula tenía el gancho y arrastrando las almorran anda mijo las almorranas ahorita las llevo entretenidas que platiquen ahorita que no se fijen como cuando los niños lloran ya ves antes las mujeres los niños lloraban y le metían la chichi ándele mijo tenga ahora le meten el celular en la boca al niño para que no esté llorando como son los tiempos ay cerrato cerrato Montserrat este ala mal y mire vea como lo venimos terminando vea la soga vea la soga pues no sé peter donde saludos a maría gallegos este pues como laurita garza hay que hacerle señas raquel cortez la chichi a poco donde dicen y aquí ay mis hijos ay padre santo aquí donde mijo pues allá más para delantito peter raquel cortez a poco no le metían la chicha a la boca al niño antes tenga mijo ándele así y el niño la agarraba de revieno oiga aquí ahí al vasito tú recorrete recorrete ay mi hijo mira casi me las venía testereando peter casi me las venía testereando mijo hijo de mi madre que onda viejones como lo traían gobierna te ya valió les dije si andan perdidos ya valió madre ya salieron conmigo ahí está viejones no gracias a dios échenle que al rato se ven ahí el sombrerete aquí agarra lejos al taller o qué sale pues échenle gracias ahí estamos pepe palcastre ahí está ya los dejamos en tierra firme vámonos porque el camino es largo es largo aquí está el patio ya salió ya lo hice famoso les van a poner una bautiza no de bautizar de la otra señora acá anda su marido que dice que vino a probar el mezcal a nombre de dios sabe ándele diagones vámonos daniel hernández vámonos zacatecas ay hasta se me la chicha así como que se me alebre pues ya bendito sea dios la temperatura como venimos bien todo bien ay mijo ay pipi digo pipis piti pito digo pito pito piti rico mijo nos anda el tío como nos arrecholó así como cuando uno arrecholaba las mujeres allá en el rancho hacia lo oscurito entre los carales y gatunhos este vicente guerrero ahí está qué hermoso lo está transformando marita se ve lo está transformando bonito bonito como le está poniendo la femenidad ahí está mira ahí está un dealer que hay es camilo saucedo vegan chago dice por qué dios paga por ayudar a mi a mi sobrino ay la madre a poco es un sobrino oiga no pero le dije señora acá anda su marido ricardo marquez gobierna oigan la neta se siente no chido vea pues que se alpacita y daniel hernández jajaja alpacito me estaban allá tirados hacia yo la neta la gente en la madrugada ya se amarrachando la mano peter no puedes agarrarme la gorda para enseñarse las dos que los enseñamos dos o si les enseñamos las bordas quinceis no entonces ya no las despernáñe bien calientitas mire mire quinceis están pero mire si usted se come si usted se come dos es de buen comer se lo juro dinora flores en serio oiga señor justicia señor justicia ay mis hijos julieta fernández bueno aprovecho gracias ande mire déjese agárramela mijo ahí va ay mijo no le vayamos a ricardo marquez vea las vea las gordas quinceis maría gallegos mire mija y vea el papel cual chingas que servilletas que en aluminio no vayan a ver con que su aluminio porque entonces si vale mire nomás déjate la agarro ahora yo a ti vea la mano vea mi mano vea su mano vea la gorda de porquito valiente mire la gorda quinceis quinceis sabe cuánto cuesta esta gorda a ver quien le atina vea quinceis es de frijoles los frijoles están guisados así con mantequita y con chilito doradito así apachurrado ande me acabo de abigotar una así con un pico de gallo imagínese para calentarla en las brasas desgétamela mijo y viene pero rebuznando cuestan treinta y cinco ricardo márquez no frío pero vea iré no aquí una mujer si tiene la mano chica todo se le va a hacer grande aquí con las dos manos mi hija haga de cuenta que va a tener una kihila pesa más de medio kilo la gorda pesa más de medio kilo aunque usted lo dude pero vea la canasta mande la señora no la señora Gracias.